Y estamos de vuelta con un video más para el canal Llevo como 4 o 5 meses haciendo una especie de recopilación de algunos videos Videos en los cuales las guitarras sufren, en sentido figurado Así que he tomado la decisión de ponerle a este video Intenta no llorar, nivel guitarrista Así que sin más que decir, vayamos a ver los videos Los primeros dos videos los puse en unos virales pasados Pero quisiera hacer una recopilación para aquellas personas quienes no lo han visto Pero ya, güey Ya, güey, de una vez No se alcanza a ver exactamente el momento que se rompe Pero la neta se ve impactante esa madre Chao, güey, de una vez Chequen ese momento de dolor Qué desperdicio de guitarra Por cierto, olvidé decirles En este video van a ver cómo rompen tanto guitarras clásicas Como guitarra de 12 cuerdas y guitarras eléctricas Así que a llorar un rato para todos los géneros y todos los gustos Como la riegan con ese video del final Como cuando le pides a tu hermano que limpie tu guitarra No mames Ya me imagino la chinga que le espero una vez llegue su hermano Había escuchado por ahí que la marca Gibson había entrado o había caído en quiebra Pero me topé con un video recientemente Y el video en la descripción dice esto Por la ley de quiebra Gibson no puede vender ni regalar sus guitarras Una verdadera pena y tristeza Y la verdad es que sí Pero si aún no has visto este video Te vas a dar cuenta por qué la tristeza y la pena Chequen Esa madre No hay piedad sobre las guitarras aquí Según la descripción como les digo Dicen que no pueden regalar las guitarras Pero por qué no podrían regalarlas La neta son un chingo de guitarras Que a lo que estoy viendo les faltan las pastillas todavía Pero por qué no darlas en caridad Yo que sé Y creo que sería algo bueno Aunque bueno si ya quebró la marca No creo que pues le sirva mucho esta como publicidad Por así decirlo Yo creo que como guitarrista Sin importar el género El estilo de música que toquemos Creo que a todos nos duele por igual Ver una guitarra ser destrozada De este tipo Por ejemplo Vimos los primeros videos Y la verdad es que en lo personal No se me hace tan doloroso Ver cómo quiebran esas guitarras A ver cómo quiebran estas guitarras Porque aquellas como sea que sean Cayaron a las manos de alguien Y ellos por sus pendejadas Por así decirlo Decidieron romper las guitarras Decidieron mojar la guitarra Y pues está bien Estas son guitarras que ni siquiera Se han vendido Que están en proceso Digamos ya casi completo Y que las tengan que romper Por el simple hecho de que la marca haya quebrado Y si no es el motivo Y alguien sabe Déjamelo aquí abajo en los comentarios En verdad me encantaría leer El motivo del por qué Se está haciendo todo esto Y aquí vamos con el último video Y la verdad es que está Aún más impresionante Ver cómo quiebran Estas guitarras Y son Muchos Pero muchas más Chequen Imagino que probando Que están en buen estado Oh no mames No mames Que feo Truena Neta les recomiendo Que si tienen audífonos Pongan Se los escucha Mucho mayor Ese crujir Que dan Al momento de despegarse Todo el mástil Del cuerpo De la guitarra Chequen La cantidad De guitarras Desperdiciadas Es doloroso Porque estamos viendo esto Pero al mismo tiempo Escucha un poco satisfactorio El sonido Neta Qué desperdicios De guitarras Y pues bueno Si el video les gustó Regálenme un me gusta Que eso apoya Y ayuda mucho el canal Les repito Si alguien sabe el motivo Del por qué Se están rompiendo Estas guitarras Yo la verdad Es que lo desconozco Y solamente cumplí En hacer esta pequeña Recopilación de videos Que quizás Algunos de ustedes Ya lo habían visto Pero tal vez Muchos de ustedes No lo habían visto Así que si alguien sabe Déjamelo aquí abajo En los comentarios En verdad Pero en verdad Me gustaría saber El motivo Del por qué Están rompiendo Todas estas guitarras Y pues bueno Si eres nuevo Y llegaste por este video Te invito a que te suscribas Aquí abajo En el botón Que dice Suscribirse Subo un contenido Muy pero que muy variado Sé que quizás Algo te tiene que gustar Te invito a que me sigas En Instagram Que actualmente Es la red social Que más estoy utilizando Además de que acabo De abrir una página En Facebook En donde estaría subiendo Contenido un tanto Distinto el de aquí O por qué no También el mismo contenido Para las personas Quienes no lo pueden ver Aquí en YouTube Lo vean en Facebook Pero no será Todos los videos Sino uno que otro Y pues bueno Ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!